70 millones de pesos ofrece la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar por información que conduzca al paradero de los delincuentes que asesinaron al comerciante Robert Secharcharri en el barrio Pontevedra de Valledupar. En este mismo suceso resultó herido Eduardo Álvarez, quien transitaba por la zona. La verdad que vivimos con esa zozobra de que nos van a atracar, hoy fue mi primo, mañana no sabe quién sea, que sea Dios que meta sus manos, que es el único que podemos pedirle por la paz aquí de la tranquilidad de Valledupar. Lamentando hoy el suceso del asesinato anoche de un gran amigo como Robert Secharcharri, le exigimos a las autoridades que empiecen a dar resultados de una vez porque no puede seguir Valledupar como está.